¡Suscríbete al canal! ...a frente a estas dos parejas que de verdad se odian, no se toleraron durante muchísimo tiempo, hay una gran rivalidad, cayeron máscaras, hubo campeonatos, así es que hoy tienen la oportunidad de enfrentarse nuevamente en la arena Naucalpan. La pareja que gane hoy en esta lucha pactada a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo, esa pareja ganadora tendrá la oportunidad de retar a los campeones. Y así es como estamos iniciando ahora el trauma, es el que trata de regresar al cuadrilátero, pero tanto Fierro como el oficial AK-47 se han desatado en este principio de la batalla. Bueno, la patada que está dando el oficial Fierro y el impulso para la esquina y para allá va Fierro con ese codazo. Y AK-47 que no olvida que su máscara cayó en contra del trauma primero que fue el primero de los oficiales en perder su tapa. Y está dispuesto a que paguen este día todas esas rencillas y entre los dos ya está rompiendo la máscara del trauma primero. Sí, hay viejas rencillas por supuesto, ante los traumas cayó la máscara de AK-47, una gran función de aniversario. Ahora busca nuevamente humillar a su adversario, me pareció una patada de foul, vienen más rudos que nunca. Fierro y AK-47 los conocemos muy bien y están de regreso para ser la peor pesadilla de los traumas en el Grupo Internacional Revolución. Obligan a Goliat a ayudarlos, sabemos cómo se las gastan estos oficiales de la arena Naucalpan y se ven desesperados los traumas, imposibilitados también a reaccionar ante tantas ventajas. Pues de qué forma abajo sigue el oficial Fierro con esos golpes, no dándole respiro al trauma primero. Pero el rodillazo tratando de defenderse, pero es muy difícil en contra de dos. Ya baja para asistir el oficial AK-47, el trauma segundo lo detiene el goliar y el oficial Fierro con ese impacto sobre el poste que le está dando al trauma segundo. Ya regresan al cuadrilátero, al trauma primero y todas las baterías van sobre este gladiador. Buena derribada que le están aplicando y el castigo a las piernas atrapado con la cruceta, logrando el giro. El goliar con todo y toque de espalda y el castigo está llegando a los tres segundos con su cuenta. Así que ya está eliminado el trauma primero, ahora la desbucadora y el castigo con el medio cangrejo del oficial Fierro. El trauma segundo ya no puede continuar. Así que está terminando esta primera caída, está en favor de los oficiales. Descuidado porque puede haber una descalificación. Vaya triunfo y de qué manera están de regreso los oficiales aquí en la arena Naucalpan. Implacable, imponiendo la ley de los oficiales desde que llegaron por la escalera. Los traumas fueron sorprendidos, aún no se encendían las luces. Así es que vaya golpiza que han propinado en este primer episodio. No soltaron un solo golpe los traumas. Así es que la ventaja ya es para los oficiales, los rudos de Naucalpan. Se están llevando de esta manera la victoria a base de golpes, patadas y la rendición al final de este primer episodio. Así es que va a ser muy complicado para los hijos del negro navarro regresar y recuperar energías. Energías y por lo pronto ya van hasta a las esquinas, allá donde pueden hacer mucho más daño sobre sus adversarios. Vaya impacto que se está llevando el trauma y ya va de regreso el oficial acá 47. Incluso tiempo para arreglarse el equipo, para seguir con esta labor que ha sido devastadora en contra de los traumas. Ellos ya habían anunciado que están de vuelta en el grupo internacional de evolución y llenen por todo y contra todos. Y los primeros que se han puesto en su camino han sido los traumas. Ya traen el trauma primero con la máscara rota arriba del cuadrilátero. Las cosas también están complicadas para el trauma. Segundo, los impactos abajo. Y ya una silla también arriba del cuadrilátero. No se ve cómo puedan reaccionar. Se ha quedado congelado prácticamente el referee ante tanta maldad, ante tanta rudeza por parte de estos renovados oficiales que vienen con todo y están buscando destrozar las máscaras de los traumas. Ya lo consiguieron con la del segundo. Ahora van sobre la del primero con muchas ventajas. Ahí sometiendo. Me parece que también provocaron una herida ya en la cabeza del trauma. Ahí entra el segundo a tratar de desquitarse. Lo hace contra AK-47, pero de inmediato atacó muy bien Fierro por la espalda. Lo hizo con un rodillazo después del intercambio de golpes. De otra vez el oficial Fierro y AK-47 con esa zapatiza sobre el trauma. Segundo, la patada en la esquina que le están dando al trauma. Primero, a tratar de hacer la herida más grande que tiene en la cabeza. Sanguinarios como está el oficial AK-47. Máscara rota. Hay sangre en la frente. Del trauma primero y está en muy malas condiciones. Si siguen así pueden terminar en dos episodios consecutivos esta lucha. Es lo que buscan los oficiales. Recuperar la oportunidad por retar a los campeones de parejas del grupo internacional Revolución. Eso es lo que está en juego. El derecho a ser los retadores instantáneos en esta arena Naucalpan. Y bueno, los traumas han tenido un muy mal inicio y no les pinta nada bien esta segunda caída que ya está en curso. Sobre la esquina. El impacto que le están dando al trauma segundo y a castigarlo con las cuerdas. Y el goleado no dice nada. El castigo es ilegal. Ahora sí ya parece. Pero con una cuenta muy tenue para tratar de que el trauma no sea castigado de manera ilegal. Se va de largo. El oficial cierra el impacto de hombros sobre el poste. Y el que está de vuelta al parecer es el trauma segundo. Doble lazo al cuello dejado sobre la lona del oficial AK-47. El tercer lazo consecutivo. Y el trauma segundo va a tratar de regresar en esta contienda. Porque el trauma primero está muy golpeado afuera del cuadrilátero. Invierte el impulso sobre las cuerdas. El táctil para afuera se va el trauma segundo. Fue un impacto ahí cuerpo a cuerpo. Resultó más fuerte el tonelaje de AK-47. Los traumas están fuera. Y va a buscar el tope. AK-47 ya ha sido sorprendido con esa butaca. Un sillazo en la cabeza. Está dejando en malas condiciones. Parece que está noqueado. AK-47 le contaron los tres segundos. Así es que un sillazo bastó para acabar con este oficial. Los primeros que sacaron la silla fueron los oficiales. Y ahora la rendición con esta escalera ya no puede continuar. El oficial Fierro y las cosas se han empatado. Los traumas están de vuelta. Estamos una caída por bando. Y creo que van a querer que los oficiales paguen de la misma forma como los han castigado. Les levantan el brazo. Pero eso a poco les importa a los traumas. Lo que quieren es lanzarse con todo sobre los oficiales. Después de haber dominado la segunda caída. Después de en donde no había posibilidad para que regresaran los traumas. El regreso es muy interesante porque se va de largo el oficial Fierro sobre el poste. Y ese es el momento que aprovecharon los traumas para igualar las cosas. El sillazo que da el trauma primero en el intento de vuelo. Y con esto la victoria es para los traumas. Las cosas están empatando. Consiguieron el toque de espalda y la rendición. Y nos vamos a ir a la tercera caída Bernardo. Sí, la instancia ya definitiva en este duelo en el grupo internacional Revolución. Y ahí es donde el trauma segundo está sometiendo con un buen candado. Me parece que podría haber asfixia. Pero sí, también hay colmillos sobre la frente del oficial Fierro. Así está dominando. Y con el puño cerrado hemos visto una batalla muy, muy ruda. Muy intensa en este combate que ya ha llegado hasta la tercera caída. Así es que cualquier cosa puede suceder conociendo el odio, el rencor y sobre todo los recursos que tienen ambas parejas. Impulso sobre las cuerdas. Y está sangrando el oficial AK-47. El impacto arriba que se está llevando el oficial Fierro. Y hacia afuera del cuadrilátero. Y el trauma primero con esta persecución sobre el oficial AK-47. Rodillazos a la boca del estómago. Dota de llegar el apoyo del oficial Fierro. Pero ya se pone en su camino el trauma segundo para no permitirle que se aproxime a donde está el trauma primero. Un poco de respiro. Ha tenido que llegar hasta donde está el médico de la comisión para revisar cómo se encuentra el oficial AK-47. El trauma primero muy agotado. Y es que no ha sido una batalla, nada sencilla. Nada, nada sencilla. Ya ambos bandos se han refugiado en sus esquinas a tener un breve respiro, organizar la estrategia. A toparse de frente con el primer relevo. Es trauma segundo en contra del oficial Fierro. Parece que hay más afición apoyando hoy a los traumas. Pero también los oficiales tienen a sus seguidores rudos. Así es que es muy, muy interesante cómo se divide la opinión de los aficionados. En la tradicional arena Naucal-Panduán al choque cuerpo a cuerpo. Aquí sí resiste más el trauma segundo. Adelante el paso y le mete el antebrazo de buena manera para derribar por primera vez en esta tercera caída al oficial Fierro. Impulso sobre las cuerdas para Fierro. Pero regresa con ese enganche. Ahí está la experiencia de este gladiador. A la segunda cuerda viene el resorteo y consigue mejor el enganche para enviar hacia el otro costado. Al trauma falla con los contactos. Falla también con la patada. Patadas voladoras y se fuera de cualidad pero se va. El trauma segundo. Y el cogazo cuando ingresaba. El trauma primero. Gran momento el que está viviendo en este combate el oficial Fierro. Y ha tenido un gran regreso. Se ve más fuerte que nunca. En la estupenda forma física y con un colmillo largo y retorcido. Así es que está haciendo lo que quiere con sus adversarios. Y el que está pagando los platos rotos es el trauma primero que ya tiene destrozada la máscara. Y una vez más lo llevan a las cuerdas. Falla con el golpe de antebrazo. Vuelve a fallar con un intento de codazo. Y ahí es donde se ha multiplicado muy bien el trauma primero. Con ese choque logró sacar del codilátero al oficial Fierro. Y exige que llegue el relevo de AK-47. Su añejo rival. No falla con ese tacle. Y ya está esperando al oficial AK-47. AK-47 con el hombre que le rompió la máscara. Con el hombre que le causó la herida en la cabeza. Y por el otro lado el hombre con el que se ha pagado. Con esa herida en la frente que ya tiene el oficial AK-47. El derechazo sobre el pecho que le están dando al trauma primero. Y va a tratar de levantarse. Y ahí está el impacto que le están aplicando al oficial AK-47. Otra vez buscando ese contacto pero no lo detiene. Y el derechazo va sobre el pecho del trauma primero. Pero ahora le van a retirar esa playera con la que había subido al cuadrilátero. Y ya también le pide que se retire la parte superior del equipo. Y así es como se van a ver frente a frente estos dos luchadores. Al centro del ring. Dos hombres que ha renacido la rivalidad. Al centro de este cuadrilátero. Y siempre es interesante ver frente a frente a estos dos hombres. De poder a poder. Con un gran impacto de derecha el trauma primero. Logra derribar al oficial fierro. Pero vendrá la respuesta sin duda. Inmediata de parte del oficial que no se va a quedar con ese golpe guardado. Derechazo que le da el oficial AK-47. Y el trauma primero se va de largo con ese antebrazo. Buscaba la patada. Pero el impacto va sobre el goleán. Y ahora es el trauma el que trata de aplicar el castigo. Y está listo con la cruceta sobre las piernas. También el trauma está listo para aplicar lo negro del trauma. Arriba del cuadrilátero. Pero no tenemos referee. Ya se han rendido los oficiales. Pero después del impacto en la cabeza. El goleán está salido. Ya rendición de los oficiales. Pero no hay referee en este momento. Creo que ya están rendidos. AK-47. También fierro. Pero lo ha señalado. Fue derribado el goleán. Está fuera de combate. Está abajo del cuadrilátero. Así que los traumas se ven desesperados. Porque no hay quien avale la victoria hasta este momento. Pero mira quién está llegando. Es 911 el que está rescatando a sus compañeros. Pues estaba en esta arena Naucalpan. Y si ven la oportunidad para apoyar el oficial 911. También está dentro. Lo mismo que el oficial fierro. Con ese doble castigo. Los van a dejar ahí. A los traumas le está dejando servida la victoria. Al oficial AK-47. Todavía no tenemos referee. Tiene que venir otro Rafael Elmaya. Quien está ingresando. La cuenta está llegando a tres. Así que de manera ilegal. Los oficiales están llevando la victoria. Gracias al apoyo del oficial 911. Y en la reunión de los oficiales. En esta arena Naucalpan. En este grupo Internacional Revolución. Están de regreso. Y vaya manera de robarse el espectáculo. El golear ni siquiera regresó. Sigue noqueado abajo del cuadrilátero. Tuvo que llegar el 911. También tuvo que llegar Rafael Elmaya. Para avalar la doble espalda plana. Sobre los traumas que habían quedado muy golpeados. Después de que entre fierro y 911. Acabaron con ellos. Así es que el resultado. Se ha dictaminado. Los oficiales se salen con la suya. Y serán retadores. Por el campeonato de parejas. Del grupo Internacional Revolución. Dejando en el camino. Y frustrados a los traumas. Una batalla. En la tercera caída. En donde los dos equipos. Trataron de sacar la victoria. Fueron impactos muy fuertes. Los que se tuvieron. Pero después arriba del cuadrilátero. Cuando parecía que las cosas. Estaban dominadas. La patada para sacar al Goliath. Aprovechaban los traumas. Castigaban con lo negro del trauma. Pero regresaría el oficial 911. Y sería parte fundamental. Para que hoy los oficiales. Sean los retadores. Número uno al campeonato de parejas. Así es que están de regreso. Los oficiales. Se van a los golpes. Ya nada importa. Están torturados. Humillados. Los traumas. Después de este resultado. Que han ganado. Con muchas trampas los oficiales. Pues así es como estamos terminando. Ya tenemos retadores para Black Terry. Para el Diablo Jr. primero. Son los oficiales. Y gracias por acompañarnos.